El río de la Plata Dicen que ya empezó a salir el pejerrey Así que, bueno, vamos a ver Vamos a ver, lo voy a marcar con un guía Eran tres, faltaba uno Y ese lugar es el que ocupo yo hoy Así que bueno, vamos a ir a hacerle un tirito al río de la Plata A ver que pasa Así que bueno, gente Después yo le voy a estar pasando el contacto del muchacho, del guía Después les voy a contar bien qué es lo que ofrece Para todo aquel que le guste el pejerrey como me gusta a mí Así que bueno, vamos a ver qué nos depara el día hoy Nos vemos más adelante Y después más adelante, bueno Les voy a estar informando Y contando cómo va A ver cómo está el tema del río de la Plata Buenas, buenas Bueno, amigos, acá llegué Acá estamos esperando al guía Hay dos muchachos Tres muchachos ahí Que parece que Que son los que se van a embarcar también Así que Bueno Acá estamos No hay nada de viento Así que bueno Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Así que bueno, gente Nos vemos más adelante Esperemos que nos vaya todo bien Esperemos que Que nos vaya todo bien Así que Y bueno Acá estamos Miren Qué lindo que está La verdad que está hermoso Ya quiero tener la caña en el agua Las líneas De esperar el primer pique A ver qué pasa Vamos a ver Siente lindo Hermoso Hermoso, hermoso ¿A la marejita? ¿A la mareja? Sí No sé si es el pichón de los culotos Si, está mal el pichón, ¿no? Es ese capaz que es el pichoncito Sí Bien el chiquito Lo que pasa Esco ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video